Hola amigos de Tecnopixel, yo soy Du y hoy estamos desde ADN Tienda, la primera tienda e-commerce del país. ¿Y qué es e-commerce? Bueno, e-commerce es una tienda virtual donde puedes comprar en línea y esto trae muchísimas ventajas. Una de ellas es que tiene entregas inmediatas, no ocupas un casillero y además la garantía que es una garantía en línea. Tenemos más de 5000 productos en el top, entre ellos tenemos tecnología, belleza, deportes y hogares. Y bien amigos, hoy en Tecnopixel les traemos un producto sumamente innovador, un producto que está basado en nanotecnología y un producto que te va a proteger completamente las pantallas de tu celular. Y es esta laminita que tenemos acá y la vamos a poner a prueba y vamos a probar con uno de estos celulares para que vean la calidad. Y acá les vamos a mostrar cómo instalamos esta laminita en una de las pantallas de estos celulares y los vamos a poner a prueba. Así que quédense con nosotros para que vean qué chiva va a quedar. Y bien amigos, esta máquina que vemos acá es la que nos sirve para cortar la lámina. Acá lo que hacemos es que hacemos el molde de cada pantalla del celular, es muy importante decirles que va desde los celulares más viejitos hasta los más nuevos y que se puede pegar en cualquiera de estas pantallas. Y muy importante, este líquido que tenemos acá que nos ayuda a terminar de sellar la lámina hacia la pantalla. Bien, entonces ahora vamos a hacer el molde para este celular. Colocamos la lámina en estas vías. Tiene que quedar bien sujeta para que no se mueva. Y la colocamos en la máquina. Y comenzamos a hacer el corte, el molde de la pantalla del teléfono. Colocamos el líquido en las manos para que no nos queden los dos adheridos. Colocamos el líquido en la pantalla del teléfono. Y también en la lámina. Y la colocamos en la pantalla. Quitamos un poco las burbujas que quedan. Y mezclamos todos los dedos. Y los dos. Ahora sí, después de ver la instalación, vamos a poner a prueba este superproducto. y vamos a ver la resistencia que tiene. Vamos a ver que tal nos va. No les pasó nada. Y como vemos, la pantalla está intacta, intacta, intacta. No tiene ni un solo rasbuño. Y bueno, para el parecer es super bueno. Y resiste bastante. Vamos a seguir haciendo más pruebas. Bien, es muy importante que sepan que las pruebas que estamos haciendo acá es para medir la resistencia y la calidad del producto. Así que no lo practiquen. Igual vamos a ver cómo va con las caídas. Entonces, vamos a ponerlo a prueba en este momento. Y como ven, no tiene ni un solo rasbuño y la pantalla quedó completamente intacta. Y bien, ahora la prueba que vamos a hacer es de rayaduras. Vamos a ver qué nos va aquí con esto. Como pueden ver, la pantalla está completamente intacta. Además, podemos ver que la resistencia de la lámina es bastante buena. Que al rato de poderla tener así, simplemente la estirar, se le quitan las rayas y puedes utilizarla nuevamente y pegarla con el líquido. Y aparte de eso es la resistencia. Y no se rompió con la puntilla. Y para pegarla, nada más utilizas el líquido que vimos anteriormente. Y así es. Y bien amigos, esto fue Tecnopixels desde ADN Tienda. Para adquirir este producto pueden llamar al call center 402399 o ingresar a la página adn.tienda slash protection pro. Y nos vemos en la próxima. Chao.